La novela de Sereo Dígame esta negrita Despierta, pequeño sentí Como hombre es lo que te hizo surgir Mañana quiero dejar mi cuerpo al despertar Susurrar al mar atrás Como el rondo que busca su veneno Como el rondo que busca su veneno Mañana van a escoltar Los cambios de grandes en el cristal Incítate, alma de la plata Si todo despierta Nos unimos atrás Los cambios de grandes en el cristal 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 Los cambios de grandes en el cristal